El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección B.I.P. Amigos, esto es el evidente, nos encontramos en nuestra primera sección B.I.P. donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Wellington Arnault, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, INAPA, pero ante todo un líder del partido revolucionario moderno que representa el nuevo liderazgo y que también forma parte del gabinete del agua del presidente Luis Abinader. Licenciado Wellington Arnault, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con una responsabilidad suya. Y ha sido que hemos pasado una semana con muchas lluvias y esas lluvias han afectado acueductos y responsabilidades que usted tiene. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el trabajo que se está haciendo para que esos acueductos, todas estas necesidades, el pueblo dominicano la tenga activa y no sufriendo escasez de agua? ¿Qué podría usted decir? En primer lugar, muchísimas gracias, don Guillermo, por una vez más permitirme hablar al pueblo dominicano. Saludo a todo el pueblo que nos ve desde el país y los que no están en el país. Gracias por darme este chance de estar en esta tribuna de la democracia una vez más. Muchísimas gracias. Mire, don Guillermo, lo primero es que en el INAPA nosotros inmediatamente se produce un evento, como ha sido todas las aguas que hemos tenido en los últimos días, se activa el comité de emergencia. Salen del sistema los acueductos que pueden ser afectados por las lluvias y otros naturalmente salen por la turbidez. Estos son los que son de agua superficial. A venir tanta agua, la agua se pone muy turbia y hay que sacarlo del sistema. Gracias a Dios, prácticamente nosotros, todos los acueductos que son más grandes, como es el acueducto de Samaná, ya entró en servicio. Igualmente el acueducto del Ceibo, que tenía mucha turbidez. El acueducto del municipio de Igué, que es de la fuente del río Sanate, también ya entró en funcionamiento. Igualmente, en el caso del sur, el acueducto de Baní. Ahí tenemos el múltiple de Baní y tenemos otro que es más pequeño, el múltiple de un metro cúbico, que ese viene de la presa. Ese continuó sin problema funcionando, pero el que viene del río Baní, que es más pequeño, por tu vida, también tuvimos que sacarlo de servicio. Pero igualmente, la provincia de Elías Piña, en Pedro Santana, también tuvimos que sacar de servicio el acueducto. Ya está funcionando sin ningún tipo de problema. Y si nos vamos entonces al noreste, al este, en la provincia de Monteplata, el acueducto de Peralvillo, hubo que sacar lo llamas a Guanú, van los botados, que es una planta de filtración lenta, de la que nosotros rehabilitamos en esta gestión. También estaba fuera de servicio, pero ya, gracias a Dios, ha ido regularizándose el servicio, porque actuamos a tiempo. Y esto es un comité que funciona de manera automática, porque hay un equipo permanente dando seguimiento para prevenir las cosas, don Guillermo, porque es fundamental estar atentos para que lo más pronto posible la población, que debo de señalar, la población se ha mantenido con una relación con la institución, que cada vez que se avisa, la gente entiende que nosotros estamos haciendo el trabajo y que obviamente, cuando hay muchas lluvias y esto sucede, el servicio se detiene y la gente acumula agua para que en estos días no tengan... Eso quiere decir, licenciado Wellington Arnó, que el pueblo dominicano de cada municipio y de cada provincia que usted señala que se ha restablecido el servicio, lo puede comprobar. Puede decir que lo que usted está diciendo es la verdad. Cien por ciento. Nos hemos caracterizado por decir las cosas como son. Así fue nuestro paso por el Congreso. Una década en el Congreso y ahí están los hechos. Pero también es importante destacar que no solo las lluvias provocaron que los sistemas estuvieran fuera de servicio, sino que nos dio la oportunidad de probar otros trabajos que habíamos hecho. Por ejemplo, en el barrio Moscú de la provincia de San Cristóbal, municipio de San Cristóbal, un barrio que se creó, eso era una zona alta, pero todos los materiales que se utilizaron para la 6 de noviembre, la autopista 6 de noviembre, fueron extraídos de esa zona. Luego de extraerlo, la gente se mudó y creó un barrio, el barrio Moscú, barrio Peña Gómez. Esta gente, nuestra gente de San Cristóbal, duró 30 años demandando que se solucionara un problema que tenían, que no le permitían vivir tranquilamente, que cuando se nublaba, y cuando se nublaba ya la gente estaba nerviosa, pero cuando caía una agüita, ya tenían que salir de sus hogares por 4 o 5 días porque el agua le tapaba sus casas. Esto era una situación terrible. Y gobierno tras gobierno, ahí están los datos en la prensa, nuestra gente del barrio Moscú demandaba que se resolviera ese problema. Bueno, el presidente Luis Abinader inmediatamente asumió, nos dio las instrucciones para que resolviéramos el tema de Moscú, que él dijo inclusive, luego de concluir la obra, que a él le decían, le solicitaban presidente, o en ese caso era candidato. Queremos que nos solucione el tema del barrio Moscú, aunque sabemos que es difícil, porque los presupuestos para hacer esta obra rondan por los 400, 500 millones de pesos. Sin embargo, don Guillermo, nosotros en apenas 10 meses, con un trabajo espectacular de nuestros técnicos, que se detuvieron a hacer los levantamientos necesarios, nosotros resolvimos el tema del drenaje pluvial en el barrio Moscú, en un tiempo récord y sobre todo con una inversión mínima. Por eso siempre decimos... ¿Cuál fue la inversión? ...que hacemos mucho con poco, apenas 80 millones de pesos. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que la gente ya vive bien, sin sobresalto. Pasaron su Navidad en familia, su noche buena, sin tener miedo. ¿Y ahora con todas estas aguas? Con todas estas aguas se comprobó que fue un trabajo bien hecho. Calidad del gasto. Todas estas aguas, y no que lo digo yo. Yo invito a que ustedes vayan ahora al barrio Moscú y que le pregunten a la gente los testimonios de los ciudadanos, de nuestra gente de allá, del barrio Moscú, diciendo que con todas estas aguas no se acumuló nada. Eso llena a uno de satisfacción. Porque uno, ver uno tanto tiempo en la actividad política, dando discursos, que vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente, y estar, tener la oportunidad, y debo resaltar, que si no fuera por el apoyo del presidente de la República, Luis Abinader, que ha tenido el coraje, porque no es que lo diga yo, pasaron 30 años y nadie lo resolvía. Así es. ¿Por qué? Porque esas tuberías, supuestamente esa inversión no se ve, porque va debajo de la tierra. Pero sí se sentía, yo quiero que usted vaya allá al barrio Moscú, y yo visité la casa de Mamota, por ejemplo. Bueno, pero solamente no es ese trabajo lo que usted está realizando. Pero para concluir, porque es muy importante, y esto envía una señal muy clara, de que hay una voluntad, de que independientemente que ese dinero supuestamente no se ve, porque va debajo de la tierra, sí se siente en los bolsillos de los que menos tienen, y la salud de nuestras mujeres y nuestros niños. Pero eso, en la parte pluvial, es importante resaltar esto para que la gente conozca, cuál ha sido la voluntad y el interés de invertir para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Señor director ejecutivo de INAPA, 20 meses son un tiempo suficiente para demostrar una gestión eficiente en un gobierno, como es el gobierno del presidente Luis Abinader, nuestro gobierno con nuestro presidente, transparente. ¿Qué mostraría usted, en sentido general, de estos 20 meses en INAPA? Un millón 500 mil personas que ya reciben agua potable, que en muchos casos no la recibían nunca, que en otros la recibían de manera intermitente, ya hoy pueden contar con un sistema que le garantiza agua en cantidad, calidad y presión todos los días. Obviamente, esto es un trabajo, una deuda social de muchos años. 500 mil personas más reciben un tratamiento de aguas residuales. Esto sí es importante, porque tiene que ver con la inversión, porque para usted hacer un acueducto, el presupuesto de un acueducto, si son 100 pesos para el acueducto, para el alcantarillado hablamos de 200, ese es el doble. Ya había una deuda social, aquí prácticamente solo el 15% del territorio, y eso lo hemos aumentado en esta gestión, que ya tenemos 50 mil personas más que reciben el servicio, pero solamente encontramos que el 15% del territorio nacional contaba con un sistema de alcantarillado sanitario, y solamente el 50% funcionando. Ahora estamos haciendo una revolución en todo el territorio nacional. Le puedo decir que estamos rehabilitando, si nos vamos al este, el alcantarillado sanitario de los municipios del Valle, del municipio de Sabana de la Mar, y el municipio de Alto Mayor del Rey en paralelo, lo estamos rehabilitando. Pero estamos saneando en estos momentos el río Ceibo, con el agravante que las aguas residuales vertían sin ningún tratamiento aguas arriba de la obra de toma del acueducto. Ya iniciamos el trabajo para recolectar todas estas aguas residuales que iban al río, para llevarlas a una planta de tratamiento. Pero ahora mismo estamos también trabajando con el alcantarillado sanitario del municipio de Juandolio, donde Juandolio, Juandolio, Guayacanes, una primera etapa Juandolio, donde esta zona turística no tenía el alcantarillado para canalizar las aguas a una planta de tratamiento que estamos poniendo a funcionar. Pero también en el municipio de Baní, ya en los próximos días estaremos ya inaugurando una planta modelo de tratamiento de aguas residuales. ¿Que no existía? No, existía una fuera de servicio por más de 20 años, donde allí ahora, después que inauguremos la planta nueva que estamos haciendo, que es modelo, que la gente de Baní hace poco fui allá, como estaba a las afueras de Baní, la gente no sabía lo que estábamos haciendo. Y cuando hicimos un video de una visita de supervisión que hicimos, la gente se sorprendió de la tremenda obra que estamos haciendo. Y cuando ellos vean con qué dinero se hizo, es que se van a sorprender. Porque este gobierno se está ocupando de que cada peso se invierta bien. Por eso estamos haciendo tantas cosas. Pero al mismo tiempo, iniciamos los trabajos ya del saneamiento del arroyo gurabo. Una demanda de décadas, tanto de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, como todas estas comunidades de nuestra gente más humilde, más de 14 barrios. Por muchos años. Donde esta gente vive en una burne, un burne en abril, que con cualquier evento están expuestos a que sus casas se las lleve una crecida del arroyo. Ahora mismo ya iniciamos los trabajos donde vamos a trasladar a más de 1.200 familias que están a la orilla del río. Y donde esto va a quedar en una situación donde vamos a tener un parque, anfiteatro, ciclovía, canchas deportivas. Vamos a tener un espacio de recreación para nuestra gente. Vamos a convertir este foco de contaminación en espacios para que la gente pueda... ¿Y con qué inversión? Una inversión de 1.300 millones de pesos en el saneamiento y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones en paralelo, que estuvimos por allá esta semana... El ingeniero Carlos Bonilla. ...que está haciendo un excelente trabajo. Así es. Ya inició, ya se está haciendo todo el movimiento de tierra para que en paralelo se construyan 1.200 apartamentos, que eso va viento en popa y a toda vela. Estamos entonces hablando de un ejercicio de eficiencia en INAPA como lo manda el presidente constitucional, Luis Abinader. ¿De eso se trata? De eso se trata. Cuando la cabeza envía la señal y va bien, trabajando 17 horas, tomando en cuenta siempre, porque siempre lo ha dicho, el presidente le da seguimiento permanente. Por ejemplo, nosotros tenemos el gabinete de agua y construcción que se reúne cada martes y el presidente lo preside, de manera que le da seguimiento y conoce todo el detalle de las obras que yo estoy narrando aquí, porque también lo conocía de antes. Pero cada viernes también tenemos que enviarle un informe por escrito, vía correo, para él darle seguimiento también. Pero un presidente que trabaja 17 horas, que ha puesto la transparencia por encima de todo, él ha dicho siempre, para rapidez, transparencia. Vamos a hacer las cosas bien y en eso es que nos hemos ocupado. Cuando la cabeza va así, entonces nosotros, que somos el equipo de gobierno, también vamos trabajando bajo ese criterio. Los que trabajan con nosotros también lo hacen y eso entonces refleja el resultado positivo y eficiente de toda la administración. Entonces, licenciado Wellington, el no, cada obra que usted hace hay una licitación en el medio. Correcto. Para nosotros hacer una obra, porque a veces la gente se desespera. Por ejemplo, gracias a Dios, hemos cumplido con nuestros cronogramas. El presidente de la República, en una reunión con las juntas de vecinos en el municipio de Ocoa, el año pasado, se comprometió que en el primer cuatrimestre de este año, iba a iniciar los trabajos para el acueducto múltiple, San José de Ocoa, Sabra Lara. Pero usted acaba de dar el primer palazo en esta semana. Esta semana, cumpliendo con el compromiso que hizo el presidente, ya iniciamos los trabajos y es importante señalar que nosotros encontramos un proyecto para Ocoa que la inversión presupuestada era de 2.400, casi 2.500 millones de pesos. Con el agravante de que después que hicimos nuestros estudios hidrológicos con nuestros técnicos, eso arrojó que la fuente que se quería utilizar no era una fuente segura porque en poco tiempo se iba a agotar y se iba a secar el río Ocoa porque no daba la fuente. Iba a pasar lo que pasó con el acueducto de Parra anteriormente que tuvieron que dejar el acueducto por mitad porque no había agua. ¿Qué determinaron nuestros estudios? Que la fuente más idónea y que tenía la oportunidad no solo de llevar un acueducto a 20 años sino que después de 20 años podemos duplicar la detracción de agua era del río Nizao de aguas subterráneas y sobre todo que en vez de invertir 2.400 millones esta inversión que iniciamos en esta semana va a ser con 800 millones de pesos o sea la tercera parte de lo que se pensaba y con la garantía a largo plazo porque estamos trabajando pensando en el futuro para que las futuras generaciones puedan tener un servicio de calidad y en eso no hemos ocupado y que satisfacción nos da que en estos momentos ya se está trabajando con la solución tan demandada de nuestra gente de Ocoa y eso de verdad quiero reiterar que este es un gobierno que está cumpliendo con su palabra que está invirtiendo bien los recursos porque lo que estamos haciendo don Guillermo no solamente es en Ocoa yo le voy a poner un ejemplo que es importante que la gente de Jaina perdón ¿qué tiempo va a tomar que los ocoeños puedan tener ese acueducto? en 15 meses anote la fecha estaremos inaugurando con la presencia del presidente el acueducto múltiple San José de Ocoa Sabana Larga lo digo y me llena de satisfacción porque sé la deficiencia sobre todo en Sabana Larga de Ocoa que sufre nuestra gente pero ya pronto tendrán su acueducto y nuestra gente de Jaina que cuando ven que yo inicio un acueducto dicen y nosotros yo quiero que sepa la gente de Jaina que el acueducto de Itavo que va a tener más de 5 mil galones que es de fuente subterránea como el de Ocoa porque hay mucha gente que a veces quiere confundir a los ciudadanos que desesperados quieren que se les resuelva el tema de la deficiencia de agua a nuestra gente de Jaina en estos momentos nosotros estamos ejecutando el acueducto múltiple de Itavo que va a aumentar la producción al doble de lo que tenemos que se va a resolver todo todavía no porque hay una gran deficiencia pero también estamos en proceso de incluir una en las redes de el municipio de Jaina una inversión de 50 millones de pesos para llevarle las tuberías las acometidas a aquellas familias que todavía no cuentan con un servicio eficiente de agua pero en Jaina en estos momentos también estamos trabajando con la solución para que nuestra gente que ha sufrido tanto le llegue el agua señor director ejecutivo de INAPA 20 meses cuál ha sido la inversión que ha hecho el presidente Luis Abinader nuestro gobierno apoyando INAPA tenemos en estos momentos 209 proyectos en ejecución con una inversión o un presupuesto contratado de 13 mil millones de pesos sin contar las fuentes externas como es el caso de la provincia de Espallat que con un préstamo del Banco Mundial en este año iniciaremos la solución definitiva no solamente de agua potable sino de saneamiento el saneamiento del río Moca nuestra gente de Espallat que tanto demandaba la solución de esa contaminación del río Moca ya eso es cosa del pasado 13 mil millones de pesos contratados más 43 mil 43 millones de dólares que es la provincia de Espallat un 40% ya de ejecución financiera un 46 y un 40% de ejecución física en estos momentos y con proyectos que van a sobrepasar los 25 mil a 30 mil millones de pesos es importante destacar cuando fuimos a Monteplata para poner un ejemplo y volver entonces de lo particular a lo general que fuimos con el presidente nosotros iniciamos obras por mil millones de pesos pero habíamos ejecutado 300 millones de pesos en apenas 18 19 meses cuando yo que participé en un recorrido con todo nuestro equipo en todos los sistemas del país entero y en Monteplata también nos dimos cuenta que había un deterioro total de los sistemas pero no solo eso cuando fuimos a los archivos a ver la inversión que se había hecho en los últimos 16 años solamente se habían invertido 540 millones de pesos en 16 años para un promedio de 30 millones por año y nosotros en apenas 20 meses ya tenemos ejecuciones por 1300 millones de pesos en la provincia Esmeralda la provincia preciosa de Monteplata una provincia linda y rica en recursos ¿qué quiere decir? que nosotros tenemos un promedio de 800 millones de pesos versus un promedio de 30 millones de pesos de la pasada gestión y si comparamos vamos al Ceibo que estamos ahora lo que le mencioné hace poco el saneamiento del río Ceibo el acueducto múltiple de Miches zona urbana del municipio de Miches y la zona turística que en los próximos días estaremos dando inicio también que ya los contratistas tienen su porciento luego de solicitación y todo de manera que más de mil millones de pesos en Miches y 300 millones en redes Villaguerrero Loma del Chivo saneamiento del río Ceibo más de mil millones de pesos en la provincia del Ceibo y los 16 años pasados solamente se invirtieron 200 para un promedio de 12 millones de pesos al año lo que estoy diciendo se puede comprobar este es un gobierno que está distribuyendo el presupuesto nacional en todo el territorio de manera que el impacto positivo llegará a todos los dominicanos usted licenciado Wellington el no tiene que decirle al pueblo dominicano los controles financieros que tiene usted para cada obra es decir que con licitación y con toda esa programación usted realiza uno tenemos la dirección de supervisión y fiscalización tenemos la dirección de proyectos especiales estas dos direcciones supervisan cada proyecto pero nosotros de manera permanente también lo supervisamos nuestra dirección tenemos la contraloría en la institución además que el INAPA se certificó tanto en ISO 9001 de calidad como en ISO 37001 antisoborno el INAPA cuenta con un oficial de cumplimiento en INAPA donde cualquier situación que un ciudadano pueda ver directamente hay un teléfono directo hay buzones que pueden denunciar lo que sea y eso ha dado resultados porque lo importante no es solo certificarte certificarnos porque lo hicimos con AENOR una de las certificadoras más prestigiosas del mundo de manera que ya lo que se hace allá sí o sí tiene que hacerse bajo los estándares de transparencia que demanda en el mundo de hoy y el modelo de gestión eficiente eficaz y sobre todo transparente que está implementando el presidente Luis Abinader y todo su equipo de gobierno porque este pueblo anhelaba una gestión que la gente pudiera percibir que los fondos públicos se están invirtiendo bien que se vea que se sienta cuando la gente ya ve que nunca le llegaba agua y ya le llega cuando la gente ve por ejemplo no se lo roban usted no se lo roba no ni su gestión se lo roba este es un gobierno que se está ocupando de que cada peso se invierta y se invierta bien pero no es de boca es con hechos y la gente lo está percibiendo en cada uno de los rincones del país donde nosotros de manera eficiente y eficaz estamos invirtiendo el dinero del pueblo dominicano licenciado Wellington no con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero usted es uno de nuestros líderes en nuestro partido revolucionario moderno estamos abocados a una convención de dirigentes cuál es el respaldo que usted le da a mi 46 años de edad que vengo de una familia de tradición política desde que tengo uso de razón respiraba política pero la buena política que me enseñaron en mi hogar donde el compañerismo la solidaridad son fundamentales en mi formación nunca antes yo había visto un partido y ahora en el poder con un liderazgo consensuado bajo la sombrilla del liderazgo fuerte del presidente Luis Abinader hablo del liderazgo tradicional y el liderazgo emergente todos conscientes y unificados y empujando esta gestión que el pueblo dominicano ha tomado la decisión de que el presidente Luis Abinader siga más allá del 24 eso todo el mundo lo sabe lo siente la gente lo siente porque se ha dado cuenta que el presidente es un hombre bueno de buen corazón que está buscando es un presidente honrado y que está buscando cuando hay una situación cuando un hombre no duerme que de hecho debería dormir un poquito más es buscando la manera primero de que la población no sienta fíjate un tema de pandemia como nosotros encontramos el país con el agravante de esta situación de la inflación mundial cuando usted había visto los precios de los combustibles en Estados Unidos más caros que en la República Dominicana nunca digamos usted que me llevo unos añitos no mucho pero lo había visto así es nunca lo había visto así es y el presidente ha podido buscar la vuelta voy para el partido porque ya el tiempo se nos ha vencido pero quería mencionar la razón por la cual porque de afuera presiona hacia adentro y lo mismo de afuera el partido y toda la dirigencia apoya tanto al presidente como a la dirección del partido nosotros estamos unificados hay un consenso prácticamente con la dirección del partido tanto José Ignacio Paliza como Carolina que fueron actores fundamentales conjuntamente con toda la dirección ejecutiva y con toda la dirección nacional para el resultado positivo de las elecciones pasadas por lo tanto el partido se tiene que ocupar de arreglar algunas cosas que obviamente son naturales que siempre hay que mejorar en el modo operandi del partido el día a día y que la dirección pueda seguir avanzando y discutiendo los temas fundamentales de cara al futuro y por eso nosotros apoyamos firmemente a la dirección del partido y entiendo que el proceso que se avecina será un proceso que va a fortalecer nuestra organización que como la principal fuerza política de la República Dominicana está demostrando que el pueblo dominicano tomó la mejor decisión la mejor decisión de votar mayoritariamente por el PRM y para que el presidente Luis Abinader dirija los destinos del país como lo continuará más allá del 24 y además lo que hace fortaleciendo a nuestro partido revolucionario moderno claro apoyando al partido 100% licenciado Wellington se nos ha vencido el tiempo pero vamos a permitirle que brevemente usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una breve sortación pueblo dominicano estamos en una situación compleja sin embargo tengan la fe la confianza que este equipo de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader está trabajando día a día para que se siente el impacto de una gestión de gobierno que se ocupa de que las inversiones vayan directamente a la gente y que eso se siente en su mejoría de la calidad de vida tengan esa confianza que aquí hay gente ocupándose de lo que el pueblo dominicano tanto anhelaba una administración seria honesta que trabaja para ti pueblo dominicano licenciado Wellington al no nosotros le reconocemos ese trabajo responsable que se puede tocar que lo puede comprobar en cada uno de nuestros municipios y provincias de la república lo que está haciendo INAPA pero también nosotros le reconocemos a usted como una de las figuras que representa el nuevo liderazgo en el partido revolucionario moderno que está contribuyendo al fortalecimiento institucional para seguir fortaleciendo la democracia dominicana con la participación también de entendimiento y de consenso en estos tiempos que le corresponde al liderazgo político responsable en el gobierno y también en la oposición le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el licenciado Wellington Arnault el director ejecutivo del instituto nacional de aguas potables y alcantarillado INAPA y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el ministro de economía planificación y desarrollo el doctor Miguel Seara Jato AEROMUNDO AEROMUNDO AEROMUNDO